Bueno, buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación por haber acudido a esta conferencia de prensa, donde tenemos la presencia de organizaciones de la sociedad civil muy importantes que, al igual que nosotros, se encuentran preocupadas por el tema del nombramiento del ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son ellos y las organizaciones quienes van a hablar. Yo quiero presentarlos de manera muy rápida. Está la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC, Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Asociación Civil, designaciones, el artículo 19, Iván García Gárate, del Observatorio de Designaciones Públicas, Alma Beltrán y Puga, del Grupo de Información y Reproducción y Reproducción Elegida, AC, que son justamente quienes van a tomar la palabra. Le daría la palabra a Alma Beltrán y Puga, del Grupo de Información y Reproducción Elegida. Gracias. Pues muchas gracias. Buenos días a todos y todas. A JIRE le da mucho gusto estar aquí. Le agradecemos a la senadora Dolores Padierna y a todo su equipo por la organización de la conferencia. También me da mucho gusto estar con mis colegas de las organizaciones civiles. Estamos aquí porque estamos muy preocupados respecto del proceso de elección y designación del próximo ministro de la Suprema Corte. Este es un cargo muy relevante para el país. Desde JIRE hemos visto que en los perfiles de los candidatos hay una ausencia de mujeres, lo que es preocupante porque no hay perspectiva de género de entrada. Digo, ni de mujeres ni de hombres que pudieran representar la perspectiva de género. Sabemos que ninguno de los candidatos tiene un trabajo fuerte previo en materia de derechos humanos y eso también es bastante preocupante. Estamos aquí porque nos parece que esta designación debió de haber tomado en cuenta una carrera no solamente judicial, sino aquellos candidatos o candidatas que tuvieran una idoneidad para representar un cargo tan relevante en la máxima casa de justicia del país y actualmente con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos esto se debió haber privilegiado personas que tuvieran conocimientos en la materia, que tuvieran antecedentes de su defensa. Entonces, pues sí estamos muy preocupados porque no vemos que ninguno de los tres candidatos que actualmente se perfilan cumplan con esta idoneidad. Le dejaría la palabra a la senadora. A Iván García Gárate, de Observatorio de Designación Pública. Muy buenos días, muchas gracias. A nombre del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, que colabora a fundar y artículo 19, también agradezco el espacio que usted nos ha dado para poder dar nuestras opiniones y nuestras preocupaciones sobre este proceso de designación del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de los elementos más importantes de preocupación que tenemos como Observatorio Ciudadano es que en este proceso la mayoría de las opiniones se están decantando a favor del candidato Eduardo Medina Mora y esto en términos de independencia y autonomía judicial es bastante peligroso. Con la presencia de un personaje que ha tenido una vida política y que está ligado a diferentes grupos políticos de este país, su presencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone en riesgo la independencia y la autonomía judicial necesaria para que este órgano cumpla con sus funciones de manera más objetiva y de manera más precisa. Uno de los elementos más importantes del derecho de acceso a la justicia es que el poder judicial sea independiente y sea imparcial, tanto de los poderes políticos, tanto de los poderes económicos como de otros factores externos u otro tipo de injerencias. Entonces, en ese sentido nos preocupa que la candidatura de Eduardo Medina Mora, que es la que se perfila como mayoritaria en este proceso, sea la que se consume en un momento determinado y que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación alguien que puede poner en riesgo esta independencia judicial y que puede poner en riesgo esta autonomía judicial. Por eso, desde nuestras organizaciones, desde nuestros observatorios, no estamos en contra de la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente porque pondría en riesgo esa independencia y autonomía judicial que requiere un órgano como la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cumplir a cabalidad con sus obligaciones de protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Samuel Kenney, de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias. Nada más para volver sobre el tema que señaló Alma de Jire, estamos muy preocupados por el proceso y la ausencia de mecanismos de verificación de los antecedentes de los candidatos, la ausencia de verificación de los datos disponibles de los escritos, en qué momento se ha estudiado lo que mencionaron, por ejemplo, los candidatos en sus escritos, cuál es su visión de la Suprema Corte. A nivel jurídico, por ejemplo, en sus escritos, algunos candidatos tienen interpretaciones sobre cuál es el estándar más alto, si son los tratados internacionales o la Constitución, pues van en contra de la postura actual de la Suprema Corte, no hubo, más allá de la garantía formal de enviar escritos, no hubo posibilidad de verificar lo que han dicho y ahora estamos frente a esto, a esta situación donde parece que es un trámite. Cabe recordar que existen estándares internacionales aplicables en elección de jueces de altas cortes y, como lo dijeron los compañeros, se necesitan perfiles con capacidades jurídicas comprobadas, reputación intachable. Además, existen otros mecanismos, por ejemplo, ¿por qué no inspirarse de los modelos de República Dominicana, Colombia, Uruguay, donde la terna está enviada por el Consejo Superior de la Judicatura? Este causa un problema en términos de equilibrios de poder bastante fuerte y no fortalece el Estado de Derecho. Este, decimos todo esto porque ahora hay muchos elementos que crean polémica sobre varios candidatos, y en particular uno, y que no se pueden verificar. Este, no se puede verificar si dijo toda la verdad, si todas sus declaraciones están respaldadas. Por ejemplo, otro de los factores es que uno de los candidatos entregó su declaración patrimonial. Pues hubiera sido mucho mejor verlo desde antes y verificar si no hay posibles conflictos de intereses con todos los candidatos. Para todos estos motivos estamos sumamente preocupados, no únicamente para la elección, que probablemente vendrá en los días que vienen, sino para las dos próximas que vienen en noviembre de este año. Se trata de una Suprema Corte. Se necesitan mecanismos de verificación y eso que implica no únicamente solicitar muchos escritos, sino tener el tiempo de verificarlos, de balancearlos, de investigar. Y para esto solicitamos que haya más tiempo. Nos dieron media hora para verificar los escritos de los candidatos. Eso y hacemos un llamado a la Comisión de Justicia para ampliar el término entre el envío de los escritos de los candidatos y la posibilidad de mandar preguntas precisas en cuanto a lo que escriben los candidatos desde la sociedad civil. Y ahora, desafortunadamente, estamos en un debate que se enfoca sobre un solo candidato y no hemos tenido un debate claro y conciso. Esos son los principales problemas que veamos y se necesita hacer mucho más. Gracias. Bien, antes de pasarles el micrófono a ustedes, si quisieran hacer alguna pregunta, yo solo diría que los tiempos, en efecto, han querido hacerlo a toda velocidad. Apenas acaba de comparecer, todavía no se posicionan los nombres, no se conocen todas las trayectorias, como lo marca la Constitución en el artículo 95, de las características, requisitos que deben de cubrir las personas que vayan a integrar o ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya mañana quieren votar. Yo simplemente diría, es una terna a modo para nombrar a Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. Es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil se posicionen en este tema y conozca la sociedad, que esta persona está ya con sentencias terminadas, sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo señalan como responsable, al igual que sendas resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Auditoría Superior de la Federación y un sinnúmero de documentos de Estados Unidos, incluso donde lo señalan de haber participado en flagrantes violaciones a la ley mexicana y a nuestra Constitución. Medina Mora está relacionado con la represión brutal los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, con la irrupción violenta de la Policía Federal en la huelga de los trabajadores de Sicarza, donde la propia policía mató a dos trabajadores. La intervención de la Policía Federal en el conflicto de Oaxaca, reprimiendo a los integrantes de la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca, tenemos documentada toda la operación rápido y furioso de trasiego ilegal de armas a nuestro país, donde Medina Mora estuvo enterado, mandó el personal y además le estuvo dando seguimiento a este trasiego ilegal de armas a nuestro país, con el asesinato o la negligencia en las investigaciones del asesinato del periodista estadounidense Bradley Roland Will en el marco del conflicto social de Oaxaca en 2006, tuvo que ver con el encarcelamiento injusto e ilegal que sufrieran por tres años tres indígenas, Jacinta, Teresa y Alberta, con las agresiones y persecución al padre Solalinde, con la captura y secuestro y tortura de la periodista Lidia Cacho, con la negligencia y ejercicio indebido de la función pública en el caso de la minera Pasta de Conchos, con el uso y abuso de testigos protegidos, que eran parte de los cárteles de la droga, con juicios paralelos mediáticos para presionar a jueces y magistrados, con el uso faccioso de las instituciones con fines político-electorales y fue un opositor sistemático a los derechos de la ciudadanía por litigar en contra de la ley de salud, entre muchas otras cosas que tenemos documentadas. Una persona con este perfil evidentemente no cubre los requisitos que señala el 95 de la Constitución, que entre otros exige tener prestigio público, honorabilidad y no estar vinculado a ninguno de los hechos como estos. Yo le doy la palabra a ustedes si quisieran hacer alguna pregunta, sin antes decir que las organizaciones de la sociedad civil representan personas muy calificadas para tener la autoridad moral de hacer estos señalamientos ante la opinión pública. Tenemos una pregunta de Vanessa Guzmán, de Cuadranil. Buenos días, senadora. Quisiera preguntarle si ya tendrán algún indicio o encabildeo al interior de los grupos parlamentarios que les hagan suponer o tener la precisión de que será Medina Mora quien se ratifique como ministro de la Suprema Corte. ¿Cómo va esto al interior también del grupo parlamentario del PRD? Sí, desde que llegan las ternas se sabe quién es el palomeado y que en realidad nada más se ocupa al Senado de la República como oficialía de partes y que es un reparto de las élites, son decisiones de élite donde no se permite ni siquiera que el grueso, el conjunto de las ciudadanas y los senadores estudien a fondo los casos, no se admite que organizaciones de la sociedad civil o que ciudadanos puedan opinar. Recibimos 24 mil firmas de ciudadanas y ciudadanos que se oponen a la nominación de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. Y lo que nos contesta el partido en el poder es que eso no importa, que lo que importa es lo que ellos vayan a votar aquí, que los ciudadanos no tienen facultades para nombrar, para votar, para decidir. Pero hay que decir que en una democracia pues quien manda son justamente los que emiten sus votos en las elecciones y que los que estamos aquí pues somos mandatarios de quién nos elige y no al revés. Sobre este punto a mí me gustaría señalar lo siguiente. Yo creo que para evitar trascendidos de qué está pasando al interior de los grupos parlamentarios, uno de los elementos centrales tendría que ser que cada uno de los grupos parlamentarios dijera abiertamente y los senadores también lo dijeran abiertamente por qué candidato están votando y las razones. Entonces, tenemos un gran problema de oscuridad en esta decisión porque los senadores toman la decisión sin decir por quién están votando, senadores y senadoras toman la decisión sin decir por quién están votando. Es un voto secreto, lo cual se entiende en una democracia popular, pero cuando se trata de una decisión política de escoger quién va a ser el encargado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendría que haber por cada senador y por cada senadora una explicación concreta y por grupo parlamentario una explicación pública abierta de tal manera que ya no diera lugar a estos trascendidos o a esta información que son rumores de quién apoya a quién, sino que claramente y con cara a la sociedad y buscando la rendición de cuentas y la responsabilidad política, cada senador, cada senadora dijera por quién están votando. Bueno, pues como se palmó con otra conferencia de prensa en la presidencia del Senado, le damos las gracias a ustedes por haber venido y vamos a pasar tanto el video como los comentarios de las organizaciones y los perfiles de las organizaciones que hoy nos acompañaron en esta conferencia de prensa. Muchas gracias.